Se sabe que la pick-up mediana global de Toyota es la Hilux, pero la marca japonesa tiene un producto específico para nuestros vecinos de América del Norte, la Tacoma. Una camioneta con dimensiones un poco más grandes que una Hilux, con mayor espacio interior, mejor equipamiento y motores más potentes, aunque sin llegar al segmento de la full size. La Tacoma es la pick-up mediana más vendida de Estados Unidos y esta nueva generación presenta una nueva plataforma. Sobre la base de un clásico chasis de largueros, la firma Nibona desarrolló una nueva arquitectura denominada TNG-AF y es la misma que se utilizará para la próxima generación de la Hilux. Esta plataforma permite utilizar materiales más ligeros, pero con un mayor aguante a la torsión. También habilita el uso de paneles de aluminio en la parte superior de la carrocería para reducir el centro de gravedad. Además, permite adoptar una suspensión trasera independiente con esquema Multilink, que estará disponible solo para las versiones tope de gama para ofrecer un comportamiento más confortable y dinámico. Todas las versiones estrenan un motor 2.4 Naftiro de 4 cilindros, acompañado siempre con turbo y 4 opciones de potencia, incluyendo una variante híbrida de un total de 326 caballos de potencia.